Bienvenido, doctor. Dígame, ¿trae tema hoy? Tenemos un tema... No sabe la cantidad de preguntas que tenemos acumuladas, pero las dejamos para adelante. Lo vamos a ir haciendo. Este tema tiene que ver con preguntas que nos hacen nuestras pacientes televidentes y con consultas que nos hacen en el consultorio. Y se refiere a un trastorno que, después de un consenso que ha habido no hace mucho, se denomina SUA, o sea, sangrado uterino anormal. SUA, sangrado uterino anormal. ¿Esto cambia algo de lo que ya conocíamos? No, no cambia nada. Lo único que hace es, a lo mejor, acomodar un poco la terminología, porque antes se hablaba de menorragia, metrorragia, sangrado uterino disfuncional. Entonces ahora lo han englobado todo en esto de sangrado uterino anormal. ¿Qué significa esto? Mujeres que menstruan más o menos regularmente y de golpe empiezan con un sangrado fuera del ciclo o inclusive durante la menstruación, en vez de tener una menstruación de los días que corresponden, en la intensidad que corresponde, en la cantidad que corresponde, aumentan ese sangrado. Esto es lo que se denomina sangrado uterino anormal. Y que no es un diagnóstico. Esto es un síntoma. Viene una paciente y que es un motivo muy, muy frecuente de consulta. Esto va entre el 15 y el 30% de las consultas que tenemos los ginecólogos. Esto de señoras, chicas que vienen con este tipo de sangrado. Que tiene que ver muchas veces con determinados periodos de la vida. Las chicas muy jovencitas, cuando recién empiezan a menstruar, que tienen algún tipo de irregularidad hormonal, parecido a lo que sucede en las señoras más grandes cuando están dejando de menstruar, que tienen estos sangrados uterinos anormales. O sea, en la adolescencia y en alrededor de la menopausia, en la perimenopausia. Pero, en general, está relacionado a funciones, a cuestiones anatómicas. Digamos, pueden ser pacientes que presentan pólipos, que presentan miomas, que tienen adenomiosis. Que tienen algún sangrado que corresponde al cuello del útero, ¿no es cierto? Por alguna patología del cuello. O también que pueden tener estos sangrados porque hay alguna alteración en el mecanismo de coagulación. Coagulopatías. Algún tipo de trastorno hormonal, alguna deficiencia ovárica, produce este tipo de trastorno. Y es importante esto, digamos, en el manejo diario. Y es importante. Se dice que la paciente, las señoras que tienen este tipo de síntomas, tienen un 30% menos de capacidad laboral. O sea que faltan más al trabajo por esto. Porque todos los meses tienen este tipo de síntomas. Desde el punto de vista psicológico, es una alteración. Pensar que cuando empiezan a manchar, empiezan a sangrar, no saben cuánto tiempo va a durar este sangrado. Desde el punto de vista sexual, o sea, desde el punto de vista laboral, en todo aspecto esto produce una serie de cambios, a lo mejor, más importantes que el mismo sangrado. Porque en general esto no pone en peligro la vida de la mujer. Pero que se la hace de una calidad bastante fea, esto es cierto. Entonces, lo que hay que pensar es que en general este síntoma se debe a algún otro tipo de patología, que es lo que hay que diagnosticar. Y no es tan complicado el diagnóstico. No es como para decir, bueno, este, no, yo esto es normal, a mí todos los meses me pasa esto y yo tomo algún medicamento, algún antiinflamatorio, alguna... Y zafo. Y zafo. No. Esto es motivo de consulta, porque se dice, hay dos tipos de este sangrado uterino anormal. El crónico, que es aquella mujer que lleva más de seis meses padeciendo este síntoma. Y el agudo, que es aquella mujer que venía normalmente, menstruando normalmente, con ciclos normales en cuanto a cantidad, a periodicidad y a las molestias que se pueden presentar durante este ciclo. Y un mes tiene un sangrado muy abundante que inclusive produce trastornos hemodinámicos. O sea que a veces hace falta inclusive una internación y una transfusión, porque es un sangrado muy abundante. Este es el agudo, el cuadro agudo. Pero lo que yo quiero llevar tranquilidad a nuestras pacientes televidentes es que esto tiene solución. Esto es un síntoma que puede deberse, en la mayoría de los casos, a trastornos de tipo benigno. Benigno. Pero en algunos casos puede tratarse también de algún síntoma maligno, que tendrá que ver con la edad. Lo primero que debemos hacer los profesionales de esto es descartar el embarazo. Que el sangrado este no tenga que ver con alguna cuestión relacionada al embarazo. Enfocarnos en qué edad está nuestra paciente. Y eso nos va a orientar hacia qué tipo de... En general las chicas más jóvenes son trastornos de tipo anovulatorio. Son chicas que no ovulan y tienen este tipo de trastorno funcional o disfuncional. Y cuando nos acercamos más a la menopausia o cuando en la posmenopausia este tipo de sangrados, hay que pensar en alguna patología más importante. De cualquier manera, recalco, en general esto durante la vida reproductiva, en la edad reproductiva, no es un síntoma que pueda generar trastornos muy graves. Pero sí es para ser atendido. Cercano a la menopausia, cualquier tipo de sangrado, cualquier tipo de sangrado normal, hay que tener cuidado. Hay que hacer una consulta. Los estudios, porque por ahí uno dice, no, me van a hacer de todo. No es mucho, es un examen ginecológico, es unos análisis de laboratorio y a lo mejor una ecografía ginecológica. Y con esto nosotros estamos muy cerca del diagnóstico. Según lo que nos dé esto, a lo mejor vamos a pedir algunas cosas para especificar de qué se trata. Pero esto tiene solución. No es para asustarse cuando una señora presenta este sangrado uterino anormal. Simplemente es para consultar y en la mayoría de los casos lo resolvemos sin grandes tratamientos. Gracias, Doc. No, al contrario. Bienvenido, que tenga una buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.